el éxito o el fracaso de todo ser humano dependen de estas tres a la primera la primera a es de autoestima de creer en ti de creer absolutamente en que tú lo puedes lograr de creer que tú lo puedes que puedes tener una vida mejor que para ti también es posible esa de autos de autoestima de auto merecimiento de autoimagen que es todo el paquete completo de lo que yo soy de lo que pienso de mí de lo que siento y creo que yo soy cuánto me valoro cuánto pienso que soy realmente valioso qué tan merecedor te sientes de una vida mejor cómo te sientes tú esa primera es vital para el éxito y es la de la autoestima es una fundamental fundamental ahora vamos a ampliar un poco más la segunda de la que vamos a hablar tiene que ver con la actitud hemos escuchado muchísimo que la actitud lo es todo hemos escuchado demasiado que la actitud es determinante que la actitud es sumamente importante en la vida de un ser humano que la actitud es absolutamente vital esa es la primera a absolutamente vital dentro del proceso del éxito que la actitud es la forma de pensar de comportarme ante las circunstancias de la vida lo que pienso y siento como como yo percibo la vida como yo soy ante la vida soy una persona que fluye con la vida o soy una persona que que todo el tiempo estoy en queja en negatividad en mala atmósfera ese punto es sumamente importante y es la a de actitud y la última hay la determinante y la que la transformadora es la a de acción la de acción hacer de hacer las cosas de materializar las cosas ya hablamos un poco de la importancia de materializar ya hablábamos de la disciplina ya hablábamos del trabajo estas tres a son una combinación absolutamente determinante es una combinación es explosiva toda persona que tenga un nivel de autoimagen correcto sin pasar al egocentrismo que tenga un nivel de autoimagen una opinión de sí mismo merecedor de lo mejor de la vida esa persona que tenga ese es a ese nivel correcto de autoestima de autoimagen de autoopinión de autocrítica que tenga ese nivel correcto más en una actitud positiva una actitud determinante hacia la poderosa una actitud poderosa una actitud que tenga fuerza una actitud que siempre ante cualquier problema o circunstancia en lo que en vez de bajonearse se suba se es por se vuelva exponencial su actitud que al mayor digamos circunstancias negativas mayor coraje y mayor perseverancia una actitud arrollante empoderada esa actitud más un nivel de acción masiva acción constante consistente en la fórmula más básica para tener resultados de éxito en la vida